Señoras y señores de RMTV, nos encontramos en el pueblo San Antonio de Achín, en el paraje de Guañía. Nos encontramos con el señor Edgar Vivas y el señor Luis Vivas. Señores, el día de hoy se han tomado decisiones importantes para el pueblo San Antonio de Achín, empezando por la persona de don Luis Vivas. Cuéntanos sus impresiones, don Luis. Excelente, Richard. Las impresiones que tenemos nosotros porque fue tan importante este día y tan fructífero para nuestra comunidad porque hemos acordado, digamos, de solucionar el problema del agua que tenemos siempre, que tiene siempre nuestro pueblo, de igual forma la carretera. Me parece. Esperamos que eso salga, digamos, un poco de tiempo y sea una realidad para nuestro pueblo. Bueno, mi estimado, para toda la audiencia, hijos de achinguinos que deben estar escuchándonos a nivel mundial, porque ahora seguramente usted lo va a acordar en YouTube, esto es una decisión histórica de beneficio de nuestro pueblo. Quiero, por favor, a todos los achinguinos que se encuentran en el extranjero, por favor, enviar al menos una pequeña ayuda para este pueblo de acá de San Antonio de Achín. Les agradezco bastante. Muchas gracias, don José Rosa. Y me voy contento. ¿Por qué? Porque esta es una decisión histórica, muy histórica, que vamos a tener la carretera y el lago de Achín. Muchas gracias.